¿Cómo están cracks? Empezamos el video en Italia pues el gran momento de Muriel no pasa desapercibido. Por ejemplo, el observatorio del fútbol CIES lo puso en el top 10 de los delanteros en la Serie A en febrero, gracias a los 3 goles y las 3 asistencias que dio en este mes. Luis Mu se encuentra en la posición 6, superando a jugadores como Cristiano Ronaldo, Insigne y Morata. Además de esto, Malinowski habló con la página de la Atalanta y al ser preguntado por el gol del fin de semana donde nuestro delantero le dio la asistencia, dijo ¿Mi tiro es imparable? Sí, pero Luis Muriel tiene gran calidad en el primer toque y en el segundo pase, cuando recibe el balón, es muy peligroso y muy inteligente. Le puedo dar un pase pequeño, 2-3 metros y es preciso. ¿Nos vamos a China? Pues ayer les contamos del debut de Quintero con el Shenzhen. Sin embargo, el jugador aún no había sido presentado con el club. Pero hoy nos despertamos con este video, en el que se puede ver cómo aparece Juanfer en el juego del celular y luego está ahí con los hinchas, y además les enseña su característica celebración. Asimismo, el jugador publicó estas imágenes en sus redes sociales, asegurando que está contento en esta nueva etapa de su carrera. Y además, hacía algunos días, dijo que estaría a disposición del llamado de la selección Colombia. Y queremos saber, ¿qué opinan ustedes, cracks? ¿Lo llamarían? Pasamos a la Premier League, donde, aunque se pensaba que James sería titular contra el Southampton, no lo vimos ni en el banco. Y a pesar de que en un principio parecía que era simplemente decisión técnica, pensando en el partido de este jueves contra el West Brom, el mismo Ancelotti nos confirmó antes del encuentro lo que pasó. Tuvo pequeños problemas en los entrenamientos esta semana, y por eso prefiero darle un descanso para que esté listo para el próximo partido. Una agenda apretada, jugamos de nuevo el jueves, pero se recuperará pronto. Son problemas realmente leves. Por cierto, el jueves también tenemos el partido entre el Fulham y el Tottenham. Y Mourinho habló de la actuación de Davison contra el Burnley. Davison hizo un muy buen partido, muy dominante, fresco, no jugó el último partido y estuvo bien. Y es que el portugués entiende que Sánchez necesita minutos para volver a su mejor nivel, por lo que podríamos verlo de titular este jueves y con más protagonismo en el equipo. Pasamos rápidamente por Escocia, pues Morelos sigue dando de qué hablar. Esta vez Tom Cerny, exjugador checo, habló con el Daily Mail. Y sobre el partido que se viene en la Europa League dijo, Los Rangers dictan el juego y eso no cambia contra nadie. Fueron mucho mejores que el Antwerp, por ejemplo. Tienen un jugador muy molesto en Alfredo Morelos, pero es un gran anotador. En Argentina, ayer les contamos que Borré salió lesionado a los 10 minutos y River publicó que sufrió un traumatismo en la cresta y la caderecha. Y aunque no han dicho cuándo regresará, es duda para el partido este jueves contra Racing de Avellanea. Pero, por supuesto, les seguiremos contando cómo evoluciona nuestro delantero. Por el lado boca, ayer Cardona salvó al equipo con esta asistencia al 68, empatando las cosas y rescatando un punto. Y además, tras el partido ruso, habló de las lesiones que ocurrieron en el encuentro y lo que espera lograr con Villa y Cardona. Hasta las lesiones estábamos tranquilos, pero después se nos complicó. Correr a Sebastián Villa a la derecha lo hacemos siempre, pero esas variantes nos sacaron de ritmo. Y si Villa cambió de punta fue porque su pierna derecha puede combinar bien con la de Ben Cardona, pero cuando nos toman los nervios queremos hacer todo apurado y nos sale mal. Por cierto, ayer se confirmó lo que les adelantamos hace unos días, y es que Chicho Cerna regresó a Boca y será el vínculo entre las divisiones inferiores del club y el Consejo del Fútbol. En nuestra liga hoy solo teníamos dos partidos. Primero Pereira con goles de Castrillón y Cano le ganaba 2 por 0 a 11 Caldas, que terminaba jugando con 10. Mientras que Millonarios recibía a Jaguárez, que se adelantaba con gol de Rojas al 38 y en la segunda mitad aumentaron su ventaja para llevarse los tres puntos. Por cierto, Jorge Luis Pinto agregó leña al fuego sobre el tema del momento en Millonarios, el cuerpo técnico. Y es que en entrevista con la Casa Azul Radio dijo Terminamos contándoles que todo parece indicar que Joao Rodríguez era nuevo jugador de la América, pues ya se habría hecho exámenes médicos y solo faltaría el anuncio oficial del club. Bueno, cracks, hasta ahí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Pasando rápidamente el comentario del video pasado, lo hizo Nicolás Andrés y dijo La noticia de Mina es muy buena. Tener un elemento tan importante como lo es Mina en la selección aumentará confianza en el fondo del campo. Y sí, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con que Jerry Mina y Davinson Sánchez pues nos dan una seguridad impresionante atrás, pero pues estamos dependiendo de lo que pase con el Reino Unido, si pueden viajar o no. Pero yo quiero aprovechar para preguntarles, en caso de que no puedan venir ni Jerry ni Davinson, ustedes, ¿a quiénes pondrían de centrales? No siendo más, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Nosotros nos vemos en el siguiente video.